Pasa la patria cantando y el pueblo entiende el mensaje Porque la patria y el pueblo vienen del mismo cordaje Guitarra humilde y sencilla, tallada en libre madera Fundida en mestiza arcilla, cocida en hornos de espera Pasa la patria cantando y el pueblo extiende la mano Para abrazarse a su hermano reconociendo un destino Que por un solo camino escriba un nuevo futuro Pasa la patria cantando y el pueblo entona ese canto Un lugar al bullanto que se guardó en la memoria Pasa la patria cantando con sus héroes y su gloria Pasa repleta de historia y corpudo pasado Pasa la patria cantando lo que todos han soñado Porque la patria señores canta y sueña en todos lados Andando Andando Ese largo camino de ilusiones y abismos que la vida me dio Cantando Con un canto profundo ayudando en el mundo olvidar el dolor Cantando De pueblo en pueblo me voy Andando Llega la primavera y las flores me cueblan todo el alma de amor Cantando Con la gente que espera con la gente sincera con el trabajador Con la gente sincera con el trabajador De pueblo en pueblo me voy De pueblo en pueblo cantando voy Buscando amigos duerando amor De pueblo en pueblo con la canción Canto las penas del corazón Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo me voy De pueblo en pueblo me voy Y ahora Y ahora Y ahora Que me ha dado la vida esta inmensa alegría de encontrarme con vos Ahora Y ahora Que en los sueños renacen las espigas doradas de la fe y del árbol De pueblo en pueblo me voy De pueblo en pueblo cantando voy Buscando amigos esperando amor De pueblo en pueblo con la canción Canto las penas del corazón Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo me voy Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo De pueblo en pueblo De pueblo en pueblo me voy Gracias Fuerte ese aplauso Qué maravilla esta gente Divino Yalo Yalo Leguizamón Daniel Baca Mario Cabrera Aquí en el Auditorio Mayor En Vivo